La casa de la parca fuimos a reventar Unas cuantas cubas empecé a alucinar Después de tantas chelas me almovo de mirar Y al entrar al baño hay mamá Sotor y whisky para brindar No tengo ni un pelón solo para levantón Caramba con muscal, tequila y anís Y en la madrugada no supere de mí Hoy tengo una cruda que no puedo más Que hice ayer, no lo sé Sentado estoy aquí, abrazado a la casa Pidiendo perdón y cantando la guácara Me voy a tomar un estricto tan roja Porque esta cruda ya me va a matar Hoy tengo una cruda que no puedo más Que hice ayer, no lo sé Sentado estoy aquí, abrazado a la casa Pidiendo perdón y cantando la guácara Me voy a tomar un estricto tan roja Porque esta cruda ya me va a matar Pidiendo perdón y cantando la guácara